Mami, todos los chicos se la creyeron. ¿Sabés por qué? Porque, ¿viste? La señorita me preguntó y me preguntó qué trabajaba mi papá. Le dije que venía cortina y vos eras ama de casas. ¿En serio? Llegó un telegrama del ejército argentino y Edelstein se ganó el primer premio. ¡Es un aplauso! ¿Entendés nada? No, ya veo que no entiendo. ¿Para qué crees que los militares tenés un premio? ¿Un premio de qué? El ejército. El ejército argentino sirve para buscar a las personas que a veces las matan. Los soldados están enérgicos y locos. El ejército argentino mató a mi prima que tocaba el piano. Ella se murió y el piano también quedó muerto y agujereado. Nuestro ejército es de comunal y malvado. Amén. 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 Gracias por ver el video